Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Vivimos en una época convulsa. Hay quien dice que es una época de cambio y hay quienes consideran que no, que lo que ocurre es que se trata de un cambio de época. La crisis económica, la pandemia, el virus, la vacuna, el incierto futuro, todo eso está ahí pero no es la realidad sino simplemente un escenario y es que hay otro escenario que solemos olvidar, el escenario humano. Conectar con los demás abre la puerta a la consciencia, a sentir el efecto mariposa, ese concepto vinculado con uno de los paradigmas científicos más controvertidos y populares, la teoría del caos. Aceptar que el leve aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del planeta nos ayuda a comprender lo que ocurre en nuestro alrededor. Por eso hoy en Crecer con Paloma Hornos vamos a hablar de conciencia y de conciencia y lo haremos de la mano de nuestros cuatro invitados. Paco Vinagre, muy buenos días. Muy buenos días Paloma, un placer que me hayas invitado a estar con vosotros. Yo estoy encantadísima. Paco es terapeuta, fundador de la Asociación de Terapeutas de Libertad Emocional y hoy entre otras muchas cosas nos viene a presentar su primera obra Libertad Emocional, portal a una nueva vida. También nos acompañan Idoia Larrañaga y Joseba Arginchona que son terapeuta y profesor de filosofía y psicología respectivamente. Ellos nos invitan a formar redes para reflexionar sobre las circunstancias actuales y sobre todo para tomar acción formando parte del proyecto Micelios. Muy buenos días, Joseba, ¿cómo estás? Buenos días, aquí estamos, comenzando este nuevo día. Así es, estrenamos domingo. Y por último tenemos, además si digo tenemos es literal porque la tengo aquí sentada a mi lado, a Paloma Cabadas. Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días Paloma. Paloma es psicóloga e investigadora de la conciencia humana y quién mejor que ella para acompañarnos en esta toma de conciencia a la que les invito hoy. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa. Les propongo pasar de la teoría del caos a disfrutar del efecto mariposa. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Investigadora y autora de más de una decena de libros con un estilo sencillo, claro y directo, Paloma Cabadas desmonta mitos para llegar a la esencia del conocimiento del desarrollo personal y lo hace siempre desde su propia experiencia multidimensional. Paloma, pones sobre la mesa un concepto con el que no estamos muy familiarizados, que es la multidimensionalidad. Háblanos un poco de ello. Bueno, estamos hablando de múltiples dimensiones. Efectivamente. No es una palabra tan extraña. Lo solemos utilizar, ¿verdad? El asunto es que desde esta investigación lo que se propone es que te consideres efectivamente no solamente actuando y actuante en una realidad humana como estamos, que es real y que aquí nos tenemos que manifestar y que expresar, sino que toda nuestra trayectoria tiene un recorrido que continúa después de la muerte. O sea, en toda esta investigación a la conclusión que yo he llegado por mis vivencias y por el desarrollo de mi sensibilidad, en mis visiones y en todo lo que he ido incorporando a mi trabajo, es que efectivamente he visto que nadie muere. Sí, la vida continúa. Y eso que llamo conciencia es eso que somos, que perdura, que evoluciona hacia el infinito, pero que no consigue todavía manifestarse en su totalidad y en su plenitud en un cuerpo humano. El cuerpo humano sesga mucho la expresión de eso que nosotros somos, de esa conciencia y eso genera esos intervalos en los que nos perdemos. Nos perdemos por miedo, nos perdemos porque nos recordamos, nos perdemos porque no estamos educados realmente para la multidimensionalidad. Nos han dado unos parámetros religiosos y espirituales, pero al final tampoco te confirman nada ni te permiten ir hasta el fondo. Yo diría que este trabajo lo que te permite decir hasta el fondo o hasta el origen de ti mismo. Y por elementos y por medios que son totalmente practicables, que no tienen nada de paranormales, sino herramientas que están al alcance de cualquier ser humano, como es educar tu sensibilidad, educar tu campo energético, ampliar tus estados de conciencia para que te puedas manejar con ellos con la misma naturalidad como nos estamos viendo ahora y para que tú puedas comprobar por ti misma, por ti mismo, pues todos estos principios. Entonces, si esto va de más allá de un plano físico, entonces nuestras relaciones con los demás no solo se deben contemplar desde el punto de vista emocional, porque las emociones son patrimonio de este cuerpo que habitamos. Exactamente. Las emociones permiten, son como una capa que permite que sintonicemos con otros niveles mucho más ampliados, como son los sentimientos y como es la sensibilidad, que la traigamos al cuerpo. Entonces, es esencial porque el cuerpo es el último, ahora mismo, el último elemento que habla de nuestra realidad. Entonces, lo que pasa es que, claro, el mundo emocional es limitado. Otra cosa que tienen las emociones es que son polares. Entonces, tú puedes estar emocionalmente fantástico, emocionalmente tremendo, ¿no? Y eso te sube y te baja. En este trabajo vamos un paso más allá, ¿sí? Y entonces empezamos a contemplar cómo yo puedo, a través del dominio primero de mis emociones, por supuesto, equilibrarme, sanarme. O sea, hay que hacer todo esto que es tan básico en la primera psicología, ¿entiendes? Eso, o sea, hay que hacer un trabajo previo. Pero después vamos desarrollando esa sensibilidad para que tú puedas alcanzar otras dimensiones de ti, porque tenemos muchas dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces, la dimensión emocional es una, pero luego está la dimensión sensible, luego está la dimensión del pensamiento, que esa es otra también, que nos parece que estamos pensando, pero de pensar nada. Somos todos pensados por esta debacle de información, de conocimientos, o sea, pensar significa que yo me atrevo a crear. Sí, tener mi propio criterio, ¿no? Sí, me atrevo a crear, ¿sí? Tengo mi propio criterio, tengo discernimiento para saber lo que vale y lo que no vale, ¿sí? Tengo, saco mis propias conclusiones de las cosas. No me creo nada porque sí, llego a comprobarlo. O sea, que esa dimensión de pensar tiene que ver también, bueno, pues con todo lo que estudiamos y desarrollamos, pero es evidente que te lo tienes que plantear, porque hay mucho, o sea, las cosas, estamos tan arrasados por, va, las modas, lo que tal, las influencias, que al final lo básico del ser humano que es pensar y sentir, no te conectas con eso. No, no, además nadie nos enseña a hacerlo, ni siquiera nos dicen que hace falta hacerlo, ¿verdad? No, no, no. Comenzaba con la presentación del programa y mencionaba, ¿época de cambios o cambio de época? ¿Hacia dónde te decantas tú? Es más, en algún punto he leído que tú afirmas que esta década es decisiva en la evolución de la humanidad. Yo creo que estamos entrando en etapas decisivas. Vamos a hablar de décadas, porque ahora mismo una década da para mucho. Ándala, hay cosas que pueden ocurrir. O sea, es casi como un siglo de antes o más. Sí que es cierto. Entonces, vamos a hablar, vamos a pensar en esto, porque si no pienso en esto, no lo produzco. Vamos a pensar que efectivamente estamos dispuestos, nos estamos disponiendo para un gran cambio. Y es un cambio de conciencia porque se tiene que dar dentro y es un cambio que va a traer efectos en el afuera, en instituciones, en gobiernos, en lo social, en cómo nos manejamos con las cosas y, sobre todo, en cómo nos relacionamos. Una de las cosas que tampoco se terminan de decir es que necesitamos transformar nuestros vínculos. Tenemos que relacionarnos entre afines, con más sinceridad, con más transparencia, con más verdad, con más autenticidad, sin tanta careta, tanta moda, tanto postureo y tanto políticamente correcto. O sea, la transformación pasa por ahí, porque voy transformándome yo, voy eligiendo con quién quiero estar. Es tiempo ya de empezar a estar con los mejores, porque ya no podemos estar aguantando petardos y aguantando cosas y consensos de aquí y de allá que no cambian nada. Precisamente, al hilo de lo que estás diciendo, tomo prestadas unas palabras que decías tú. Que la clave estaba en recuperar la lucidez en esta vida, de estar en el presente y en nuestra propia verdad interna. Que debemos ser conscientes de lo que hacemos con nuestra energía y, en ese caso, más que darnos cuenta de preocuparnos por nuestra propia evolución, tendríamos que estar hablando de qué hago yo con mi energía, ¿no? ¿Hacia dónde la destino? ¿En qué la invierto? Claro, pero es que la energía es lo que se deriva de ser uno mismo. O sea, nosotros estamos hablando y estamos poniendo energía en movimiento. Sí, no estamos hablando de energías esotéricas, ¿verdad? No, 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 por favor. Estoy hablando de la energía que produce el cuerpo. Somos seres vitales. Totalmente. Entonces, estamos en un organismo que tiene miles de millones de células que están constantemente produciendo energía. Me refiero a esa energía. Esa energía es la que yo pongo en marcha y la movilizo para generar una emoción, generar un sentimiento, generar unas ideas, abrazarte, quererte, apartarte de mi vida. O sea, me refiero a la energía vital que está en la naturaleza, que están nuestras mascotas, en nuestros árboles, en nuestro planeta. Me refiero a esa energía. Yo no trabajo con esoterismo, ni espiritualidades, ni nada de esto, porque creo que la realidad humana es lo suficientemente rica como para estudiarla e investigarla sin tenernos que ir a cosas que son difíciles de comprobar. Desde Ramón y Cajal sabemos que el cerebro se modifica en base a, entre otras cosas, el propio pensamiento, los cambios en el entorno y nuestra propia forma de vida. Hablando precisamente de estos cuerpos que habitamos, ¿crees que las generaciones venideras van a venir con otro cerebro? Estoy convencida. He escrito sobre eso ya. Todavía no está publicado, pero he escrito sobre eso. Los cuerpos van a mutar porque necesitan. Se nos han quedado obsoletos. Es que una de las cosas que tenemos que observar es que se ha quedado todo obsoleto. Por eso es un tiempo grande, porque es el tiempo de decir, vamos a cambiarlo todo, caramba, vamos a empezar por nosotros y vamos cambiando nuestro entorno. Los cuerpos han quedado obsoletos porque ya no plasman los intereses de la conciencia. O sea, la conciencia ya quiere efectivamente actuar de un modo distinto. Y el cuerpo muchas veces no te lo permite porque tiene un trum-trum-tran-tran y asimila grasa porque sí, aunque no estés comiendo grasa, ¿entiendes? O sea, nosotros vamos a evolucionar ahí, pero piensa que la que cambia el cuerpo es la conciencia. O sea, que no es que van a venir nuevos cuerpos y vamos a seguir siendo los mismos en otros cuerpos. No, o cambiamos nosotros y cambiarán los cuerpos. Entonces, toda la propuesta de este trabajo es cómo ir dando los pasos ahora en este presente, donde todavía no hemos alcanzado esos cuerpos nuevos ni estamos en ese futuro que podemos anticipar, pero cómo podemos empezar ya a comportarnos internamente con el fin de modificar, de ir ya generando arquetipos nuevos internos para futuros cuerpos. O sea, esto tiene que ver con la biología de la conciencia. O sea, si yo empiezo a cambiar internamente, pero de verdad, la biología me va a acompañar. Porque necesita acompañarle, claro. Todo está unido. Claro, todo está vinculado. Entonces, podemos llegar a estar, a ser precursores, los que queramos, los que nos lo propongamos, ser precursores de esta mutación y de estas transformaciones en nuestro propio organismo. Mejorar la salud, desterrar definitivamente el miedo y el sufrimiento de nuestra vida para empezar, porque eso es lo que nos enferma y lo que nos resta y nos roba la energía. O sea, esa energía vital que estábamos diciendo antes, está totalmente succionada y drenada por tanto miedo, tanto sufrimiento innecesario, tanto dolor innecesario y esta forma de vida ya absurda. Haces mucha mención al hoy y al momento presente y hay una cosa que la humanidad no vive y es justo eso, el hoy. Porque además el hoy es donde está la vida y la decisión de cómo quiero vivir el día de mañana. ¿Qué ocurre con el tiempo? Que nos preocupa tanto y a la vez lo perdemos con tanta facilidad. Es que el tiempo es la vida y precisamente como no estamos viviendo en el presente, el tiempo es un elemento que es más un látigo que un mediador de vida y de proyectos. El tiempo, fíjate, que cobra vida en la realidad humana, porque esta humanidad cuando arranca y cuando inicia, bueno, era totalmente nueva. Entonces necesitaba como unos andadores o unos parámetros para empezar a organizarse. Y el gran medidor fue el tiempo. El tiempo se organiza y cobra vida aquí, pero en realidad viene de otras realidades como todo. O sea, todo viene de otras realidades. El tiempo en realidad lo que nos está acercando, lo que nos acerca constantemente es la energía de amar. Entonces estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo el amor, estamos perdiendo las oportunidades de transformarnos. Y la capacidad de hacerlo. Y la capacidad de hacerlo. Vida. Precisamente la primera estrofa de La Salve Regina finaliza con la expresión gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Paloma, ¿la vida es un valle de lágrimas? No, para nada. Definitivamente no. Definitivamente no. Ahora, si tú quieres hacer de tu vida un valle de lágrimas y estar llorando para la eternidad, es tu decisión. ¿Y cómo estamos tan quejicosos? ¿Por qué tenemos esa tendencia a estar frustrados, enfadados, resentidos? Porque la gente no termina de ir hacia adelante. Vive en el pasado. O sea, si hay algo que se está terminando en todo este gran ciclo que decíamos antes, es ya vivir en el pasado. La gente vive de los recuerdos, de la historia, de los héroes del pasado, cuando realmente, bueno, el pasado ya no existe. O sea, yo tengo que crear mi presente para poder avanzar hacia adelante. O sea, la vida está aquí ahora. O sea, que parte también de evolucionar es soltar el pasado del todo, con todas las gracias que le tengo que dar a todos los que me han precedido y que han dejado ahí su semilla y su legado. Pero vamos, caramba, a estar ahora en el presente y a usar el tiempo. Hablando precisamente de pasado, Paloma Cabadas lleva más de 20 años de su carrera dedicada a explorar y conocer cómo podemos superar ese miedo ancestral que tenemos a la muerte, ¿no? Ahí está el pasado. ¿Por qué la muerte sigue siendo un tabú? Pues fíjate que esa es la gran pregunta. El ser humano parece ser que lleva un millón de años sobre la faz de la Tierra y la única certeza que tenemos es que verdaderamente que te vas a morir y sí que la gente muerta de miedo por la muerte. O sea, son las incongruencias que decimos de no ir hasta el final de ti mismo. Es que la gente no se atreve a ir hasta el final. Soltar amarras ya de una vez y atreverse a ser. Entonces, claro, la muerte sigue siendo la gran protagonista porque solo se vive una vez si te crees eso, porque no sé qué si te crees otra cosa. Y al final dices, pero vamos a ver, ¿existe la muerte o no? O sea, hacerse esa pregunta. Claro. ¿Y cómo lo puedo confirmar? Que no es lo que dice ahora ni Paloma Cabada ni Pepito López, ¿entiendes? Sino cómo puedo yo constatar y comprobar. Tú sabes la cantidad de personas que a mí en todos estos años me han escrito, que han soñado con sus seres queridos, que les han dicho tal, que saben cómo están. O sea, todo eso es un hecho y sin embargo no se habla de eso. ¿Y nuestra cultura mediterránea tiene que ver en esa forma que parece que vivimos, mirando a la muerte, pero sin prepararnos para ella? Nuestra cultura y todas. Todas. No hay nadie preparado porque dicen que en México celebran mucho lo de la muerte, pero sigue siendo lo mismo, el rito. ¿Qué más me da comerme la merienda encima de la tumba que comérmela en el sofá de mi casa? O sea, para traspasar el miedo a la muerte, primero de todo tienes que valorar mucho la vida. Y la gente con miedo y agazapada detrás de su miedo ya está muerta. Entonces hay que estar muy vivo para decir finalmente, solo hay vida. O sea, las personas, yo he comprobado todo esto porque La muerte lucida fue mi primer libro. Sí, 2006 creo recordar. Sí, 2005. 2005. Y entonces me fui dando cuenta, la gente me escribía y me contaba, y me fui dando cuenta que las personas más motivadas por su trabajo o más felices, entre comillas, esas no le tienen miedo a la muerte. El miedo a la muerte viene por el no atreverte a ser, ¿sí? Claro. Por no atreverte a ser, porque de alguna forma la conciencia intuye que cuando te vayas de aquí, todo eso te lo vas a replantear en el otro lado. Lo que no hiciste, lo que no quisiste, lo que no dijiste, lo que no amaste. Claro, y entonces no queremos que se nos acabe el tiempo por si nos atrevemos algún día a abrirnos, ¿no? Sí, porque en algún momento va a ser eso. Entonces, ¿qué mejor que ahora? Con un mundo terapéutico que hay inmenso. Y todo tipo de vertientes terapéuticas para que la persona se conozca. Puedes elegir cómo lo quieres hacer, el tiempo que te quieras dar para descubrirte. ¿Cómo es que el ser humano, yo de verdad todavía esas preguntas me las sigo haciendo, ¿cómo es que el ser humano consigue vivir así, tan neandertal? Y encima con las circunstancias que vivimos ahora, que todos son mensajes negativos, de miedo, de restricción. Es que esto de la pandemia lo que ha sacado a la luz es lo que siempre estuvo y estaba muy distraído, muy tal y muy cual, pero son los miedos de siempre que anidaban en el ser humano y ahora ya la gente se ha quedado a vivir, ya viven ellos cotidianamente en su casa porque no puede salir, con la mascarilla puesta porque no sé cuántos. O sea, lo que está a la vista ahora, a ver si ya por fin para sanarlo, es los miedos que la gente guarda en sí. Paloma Cabadas es una investigadora incansable en el campo de la evolución y del desarrollo de la conciencia lúcida, de los estados disociados y del dominio consciente de la energía. Bueno, de esa visión de la energía, nada esotérica, sino que es... Sí, la del cuerpo. La del cuerpo. Es autora del programa Evolución Consciente y del Máster de Evolución de la Conciencia y además del proyecto formativo para empresas Conscious Evolution Program. Para empresas, fíjate. Y además cuenta con el aval universitario por la Universidad Internacional de Bircham. Háblanos un poco de ese proyecto. ¿Cómo es lanzar estos conceptos tan multidimensionales en empresa? Esto es nuevo, es totalmente nuevo, es un antiguo proyecto. Ahora mismo se llama Liderazgo Consciente y realmente, bueno, pues lo voy a lanzar en estos días. Y bueno, pues porque es así, mi tema y mi trayecto en esta vida es abrir brechas, no puedo evitarlo. Entonces ya sé que va por delante de las cosas, ya sé que va a chocar o a llamar la atención, me da igual, pero hay que hacerlo porque un empresario empieza por ser empresa en sí mismo. O sea, la empresa es uno mismo y cómo te relacionas contigo y cómo te manejas con tu realidad, con tu entorno, con tu liderazgo, con tus empleados, con tus colegas. Bueno, eso dice del movimiento de la empresa, sí. Entonces, bueno, pues vamos a entrar ahí con todo lo que es la genialidad, los talentos, la nueva autoridad, el nuevo paradigma de pensamiento. O sea, voy a entrar ahí con temas muy novedosos, muy interesantes, que sobre todo, bueno, pues ayudarán a la persona y al ayudar a las personas a las que se quiera dejar ayudar. Siempre, por supuesto. Por supuesto. Pues eso ya irá transformando, me imagino, pues su propio ámbito empresarial. Otro tema que está avalado por la Universidad Bircham es la educación multidimensional para escuelas. Y eso sí que está, es un programa que ahora mismo está funcionando. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, la educación multidimensional es toda una formación, es un experto que dura ocho meses para maestros, para padres, para educadores. Y como todo en este trabajo, bueno, enfocan esa transformación interna para que de esa transformación interna nazca, bueno, pues unas variables que puedas compartir en clase con los chicos. ¿Qué podemos encontrar en esa formación? Pues mira, en esa formación vas a encontrar todo lo que tiene que ver con el despertar a tus talentos, a tus memorias, a lo que has venido a hacer a esta vida, ¿sí? O sea, cuál es el proyecto de vida y cómo quitarte en los primeros años, los primeros años te estoy diciendo de los tres, cuatro a los once de vida, esos primeros años, por lo que vamos viendo ya, y es todavía muy incipiente, pero por lo que vamos viendo, tú puedes en ese tiempo desmantelar la cota de sufrimiento que todavía traigas o de inseguridades o de miedos, ¿sí? Y empezar a ver claro quién eres, quién soy yo, lo que valgo, ¿sí? Lo mejor de mí y empezar a ponerlo en marcha en la dirección de ese proyecto de vida a lo que has venido. O sea, que se acaban ya los test de a ver qué, de capacitación, de a ver qué voy a hacer yo, qué voy a estudiar. Se acaba todo eso porque realmente lo descubres en ti. Lo que tiene este trabajo con lo energético es que, bueno, ha desarrollado una metodología de trabajo con tu sensibilidad, con tu campo sensible, que da certeza a lo que te estás planteando a nivel de pensamiento. O sea, este trabajo es rico por eso, porque ahueca y ahueca las ideas, pero luego en la parte energética te da ese sustento único que es tuyo, ¿sí? A partir del cual tú te contestas o validas lo que has estado pensando. Entonces, los ensayos que estamos haciendo con una maestra en el puerto de Santa María, en un colegio nacional, bueno, son fabulosos. Los niños están con estos libros, están formando, digamos, formándose, llevando adelante la formación requerida, pero con esta bibliografía. Y es una cosa de verdad. Una preciosidad es poco, porque vas viendo en pocos meses cómo van evolucionando en el vocabulario, evolucionando en el pensamiento. O sea, las preguntas que se hacen ya empiezan a ser preguntas que valen, ¿entiendes? No, ya... Lo mismo de siempre. ¿Y cómo podemos ponernos en contacto? ¿Cómo pueden nuestros... Porque nuestros oyentes son principalmente familias, docentes... ¿Cómo pueden conocer esa iniciativa? Bueno, mira, pueden entrar en la página web, que es www.educacionmultidimensional.com o en mi página web, palomacabadas.com, donde están referidos los tres expertos que tengo ahora en educación multidimensional, en evolución consciente y en conciencia de amar y de crear. O sea, hay tres expertos ahora mismo avalados por la universidad. Y bueno, pues ahí, a través de mi página web, está todo. Y os ponemos en contacto con lo que queráis, atendemos vuestras demandas. La verdad es que viene funcionando en los dos últimos años estos expertos. Y bueno, estamos tan contentos todos con los resultados. Sí. Como dice nuestra invitada hoy, la humanidad es una cosa grandiosa y los únicos que no nos enteramos somos los humanos. Somos los humanos, ya lo creo. Muchísimas gracias, Paloma Cabadas. Un gustazo tenerte aquí al micrófono. Muchas gracias a ti, Paloma querida. Muchas gracias. No te vayas todavía. Paco Vinagre, nuestro segundo invitado, es oficialmente licenciado en Ciencias Físicas, Especialidad de Física Teórica y con un proyecto de tesis doctoral sobre sistemas caóticos mediante redes neuronales artificiales. Y digo oficialmente porque eso es, como podríamos decir, en la cara A de su disco. Porque la cara B, que es la que ahora tenemos sobre la mesa, es algo totalmente distinto. Paco, ¿cómo diste el salto desde el mundo de la física y la informática al desarrollo de personas? Pues al final la vida te lleva a dar los saltos. Cuando llega un momento en tu vida en el que sientes que te falta algo, empiezas a buscarlo. Y en mi caso fue llegar como a un punto de la carrera en el que dices, pues ya estoy bien posicionado, ya lo tengo todo. Y no hay una emoción que acompañe. Lo que sientes es que, bueno, es otra cosa más. Claro. Y a partir de ahí, pues empiezas a buscar dónde están esas sensaciones de felicidad, de bienestar, de ilusión, que se han apagado. Y ese fue el inicio del camino. Y a partir de ahí, pues el Reiki y un montón de cosas. Por eso en el año, eso, un montón de exploración que hiciste por distintas disciplinas. Y en 2009 nace la Asociación Nacional de Terapeutas en Técnicas de Libertad Emocional. ¿Cómo nos condicionan nuestros patrones de conducta en nuestro día a día? Pues absolutamente. Es decir, nosotros según nacemos, no nacemos en blanco, sino que ya traemos un montón de información legada por nuestros antepasados, que de hecho es algo biológico. Si algo que vives y resuelves es importante, se lo pretendes enseñar a la siguiente generación. Nosotros, los humanos, pues nos enseñamos hablando con nuestros procesos, pero también nos enseñamos biológicamente. Pasamos esa información, nuestros patrones de conducta, que en un principio pueden ser simplemente tendencias, pero que luego en tu vida vas reforzando y al final se vuelven a activar y se crean patrones que son muy rígidos y te arrastran. Porque además están reforzados con toda la parte emocional. Y cuando se dispara la parte emocional, se apaga la razón, se apaga tu capacidad crítica, tu capacidad de ser libre y simplemente sigues aquello para lo que estás programado. Háblanos precisamente de emociones, del papel de las emociones. Porque viniendo desde el mundo muy científico, muy de ciencias físicas, hemisferio absolutamente izquierdo, a convertirte en terapeuta, que es tu misión o tu labor hoy en día, ¿cuál es, desde esa perspectiva tan multidimensional, si me permite, Paloma, decirlo así, ¿cuál es el papel de las emociones? Pues mira, curiosamente, para mí el papel de las emociones me quedó clarísimo cuando empecé a entrar en ese mundo emocional porque venía de trabajar con redes neuronales, que son programas de ordenador. Y en esos programas de ordenador están diseñados para simular el funcionamiento de las neuronas del cerebro. Y hay un parámetro que hay que ajustar para ver cuánto reacciona una neurona ante los estímulos que recibe. Y para mí fue directo, era, ¿vale? Es que las emociones cumplen el papel de ese parámetro. Cuando tú entrenas una red neuronal para aprender a detectar patrones, imágenes, esos parámetros se van ajustando y es exactamente igual en nuestro cuerpo biológico. Las emociones sirven para darle importancia a las cosas que percibes, a tus procesamientos mentales, a tus creencias. Y esa es la clave, entonces, de la transformación. Si tú eres capaz de ir cambiando esas cargas emocionales, vuelves a un estado de equilibrio y a partir de ahí tú decides ya conscientemente cómo quieres evaluar la realidad o cómo procesar la información. Si las emociones en ese caso son información vital para adaptarnos a lo que ocurre y para dar una respuesta o un estímulo, ¿cuáles son las consecuencias de reprimir las emociones? Porque primero va contra natura, por así decirlo, ¿no? Yo no diría tanto contra natura porque todo lo que vivimos es natural. Pues también es cierto. Es decir, nosotros somos naturales y todo lo que pueda salir de nosotros es natural. Otra cosa es que sea equilibrado. Equilibrado en el sentido del bienestar que puedas sentir o la capacidad de expresarte, de generar nueva realidad. Entonces, cuando reprimes emociones, lo que ocurre es que aumentas la carga interna. Entonces, las neuronas, los patrones que reaccionan con determinados estímulos externos se vuelven todavía más reactivos, más intensos. Y al final te resulta mucho más fácil caer en los patrones de comportamiento automático. Luego, toda represión lo que hace es amplificar tus patrones internos. Si te permites liberar esas emociones, expresarlas, como dice la palabra, que es dejar de hacer la presa sobre esa emoción, pues por lo tanto, baja la carga emocional, la intensidad, estás más calmado y luego puedes ver la realidad de otra manera, ver más opciones, llega la libertad. Patrones internos, ¿nos puedes decir a qué te refieres con esa palabra? Porque los que estamos aquí sentados en esta mesa somos todos terapeutas, en cierto modo, con lo cual creo que es un idioma que manejamos, pero muchas veces el oyente se queda así como diciendo ¿eh? ¿Patrones internos? ¿Qué son? Vale. Podemos hacer el símil con la informática, que yo creo que es lo que... Hoy en el siglo XXI, ¿verdad? Eso nos vamos a entender. Últimos años, ¿no? Nuestros patrones internos son programas, programas que se ejecutan automáticamente, si nosotros somos conscientes. ¿Bien? Son como todos esos programitas que están detrás de la pantalla, nosotros nos centramos en la pantalla, que sería nuestro día a día, y vamos reaccionando a las ventanitas que nos van saliendo. Pero esas ventanitas salen porque hay un programa detrás que se está ejecutando, que va funcionando. ¿Bien? Y dependiendo del programa que esté detrás, esa ventanita sale en un lado, sale con un color, te para la pantalla completa y no te deja actuar hasta que no le digas si quieres hacer algo o no. ¿Bien? Pues todo eso son nuestros patrones internos. El problema es que están programados desde hace mucho tiempo, incluso en épocas que no se corresponden con la actual, y por lo tanto, esas soluciones que nos dieron en un momento puede que no nos sirvan absolutamente para nada, sino que nos estén limitando, porque estamos viendo la realidad con unos patrones que no son los que encajan con el contexto real, actual. Entonces, nuestro papel debería ser como reprogramadores, hacernos conscientes de esos programas que están en segundo plano y eliminar esas cargas emocionales para que dejen de funcionar o por lo menos se ajusten a la realidad que tenemos en el día a día. El título de tu primera obra es Libertad emocional, un portal para una nueva vida. Cuéntanos un poco cómo surgió la idea de después, desde el año 2009, que ya oficialmente, por así decirlo, organizas la asociación hasta el día de hoy. Imagino que casi en el año 2009 es cuando se empezó a fraguar, ¿no? la idea de todas esas estrategias. Todo eso, el libro recoge toda la información de todo este recorrido, pero se empieza a gestar a partir de que empieza a colaborar con la Universidad Popular de Tres Cantos, en la que presento un seminario que en el primer momento eran tres días y ya va por nueve y ahí era como la manera de volcar esa información que yo iba adquiriendo y me servía para estructurarla, para integrarla, para aprender yo realmente todo lo que quería explicar y pues la gente pues me preguntaba si había algún libro o algo que poder manejar, ¿no? Porque es una información que tú estás dando, que tú has procesado, pero cuando se la ofreces a las personas es muy novedoso y chupo. Entonces, cuesta de asimilar. Aunque se graba en vídeo el seminario, pues verse el vídeo un montón de veces no es lo mismo que un libro, ¿no? En el que vuelves para atrás la página y avanzas y subrayas y tienes otra interacción. Entonces, el libro surge precisamente de ese seminario y lo que he intentado es que englobe toda la información que he ido adquiriendo pero también de una forma holística. Por ejemplo, el libro en el capítulo 1 empieza desde la filosofía, dándonos un marco, diciéndonos a ver cuál es el problema fundamental del hombre. El problema fundamental del hombre es la búsqueda de su libertad porque la libertad implica ser capaz de decidir qué quiero y qué no quiero en mi vida. Cómo lograr mis sueños, cómo evitar el sufrimiento. bien, pues, ¿cómo llegamos a eso? Y a partir de ahí empezamos a hacer el análisis, encontramos que el universo nos da las posibilidades de ser libres, no nos limita en ningún caso, ¿bien? pero necesitas aprender cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona tu procesamiento de esa emoción, de esa información que vas adquiriendo y una vez aprendes a hacer eso, entonces sí, ya empiezas a ganar tu libertad y a expresar eso en el mundo, empieza a cambiar tu realidad según cambias tú. A una idea muy sorprendente que planteas en el libro es que los gustos son emocionales, porque pensamos que los gustos es yo decido, organizo mi cabeza, extravezco prioridades y aparece el gusto, las prioridades en vida, pero no, 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 eso es posterior, antes ha aparecido una emoción. Cuéntanos sobre eso. A ver, es complicado en el sentido de que nuestro aprendizaje nunca es limpio, nunca estás aprendiendo una cosa agónica, sino que estás interactuando con todo lo que tenías anteriormente y como os decía antes, cuando naces ya vienes con los patrones y se muestran en los bebés que tienen ya predilección con las cosas u otras. Exacto. Entonces, me he perdido en este momento. Los gustos no son racionales sino son emocionales. Perfecto. Pues, de nuevo, volviendo al símil de las redes neuronales o de las inteligencias artificiales, esto es muy típico. Cuando tú tienes una inteligencia artificial, la acabas de programar y está limpia, todas las neuronas reaccionan a toda la información. Luego, no habría gustos, todo es igual para esa red. En cuanto empieza a entrenar, es decir, en cuanto empieza a recibir información y se empieza a clasificar, la red empieza a cambiar y entonces hay neuronas que reaccionan más ante determinados estímulos y otras ante otros. Si además combinamos estímulos que provocan sensaciones positivas, pues, esas estructuras se van reforzando y los estímulos que provocan emociones negativas reciben otro tipo de refuerzo. Eso es lo que provoca que las cosas te gusten o no te gusten. Si cuando experimentas algo externo tus sensaciones son positivas, eso me gusta. Si cuando experimento algo externo las sensaciones son negativas, no me gusta. Y el problema es que como los aprendizajes no se hacen de una manera definida, tú puedes estar teniendo una sensación que viene de otra experiencia anterior cuando estás recibiendo la nula y la asocias. Y entonces, de repente, no me gusta determinada comida pero porque yo ya me estaba sintiendo mal cuando la probé en primera vez. Entonces, eso enlazado con el libre albedrío pues eso precisamente es el conflicto que ha tenido el ser humano continuamente en la historia y es lo que nos cuentan los mitos. Nosotros tenemos la intuición de que tenemos como una capacidad de crear la realidad, que somos libres, podemos decidir. Pero luego, cuando nos ponemos en nuestro día a día hay algo que no nos deja conseguir lo que queremos y entonces se genera esa idea de destino. La realidad es que las dos cosas funcionan a la vez. Es decir, tú tienes capacidad de ser libre pero tus programas internos si tienen cargas emocionales muy fuertes te van a obligar a cumplir el mundo. Es decir, tienes un destino que cumplir. ¿Cómo me libero de ese destino? Pues, enfrentándome, que es lo que representa el mito del camino del héroe, enfrentándome a mis miedos, enfrentándome a mis límites y superándolos. Y una vez los supero, entonces rompo con el destino y aparece mi libertad. Pero esto es un juego continuo porque tenemos programas y programas y programas. Efectivamente, propios y heredados y ajenos adquiridos. ¿Portal a una nueva vida nos da respuestas? ¿Nos aporta herramientas? ¿Nos da puntos de vista? ¿Qué podemos encontrar en él? A ver, lo que he intentado principalmente es que sea un marco para entender al ser humano y cómo funcionamos. Damos unas pequeñas herramientas, pero también damos la referencia al seminario que tienes ahí, los vídeos. Por ejemplo, hay ocho horas de prácticas de cómo aplicar técnicas de cambio emocional, de relajación, cómo encontrar esos patrones, cómo encontrar incluso las situaciones transgeneracionales de mis antepasados que me generan el patrón actual. Pero en el libro en lo que me centro es en dar esa información que necesitas para entender la vida de otra manera. Y una vez la entiendes de otra manera es como abrir ese portal y decir, vale, pues ahora quiero recorrer ese camino. Y una vez te decides a dar el primer paso, tienes todas esas referencias que en el libro hay más de 500 referencias para que amplíes la información y encuentres todo lo que necesitas para avanzar y conseguir el objetivo. Hoy hablamos en el programa de consciencia. ¿Cómo puedo dejar de ser esclavo del inconsciente? ¿O precisamente se trata de que el inconsciente no nos esclaviza? Porque ahí parece que tenemos como un conflicto con nuestro pobre inconsciente que pensamos que nos traiciona y que somos esclavos de ellos, pero me da la sensación de que no es tan malo, ¿no? Bueno, es que si el inconsciente se apaga te mueres. Con lo cual... El inconsciente es el que gobierna todo tu cuerpo y es el que te permite vivir porque es el que se encarga del 99% de los detalles que ocurren en el mundo. Si tuviéramos que estar atentos a todo, sería... Bueno, no podríamos, o sea, nuestro cabeza no daría. Necesitamos que haya procesos automáticos, ¿no? Yo creo que incluso los hipercontroladores no querrían eso, tener que controlar todos los procesos que lleva el inconsciente en el cuerpo, ¿no? Entonces, el inconsciente es una parte imprescindible y también nuestro consciente se desarrolla a partir de ese inconsciente. Entonces, estamos adaptados a él y por un lado incluso hasta nos gusta porque hay una de las cosas que más nos gustan en la vida son las sorpresas. Si nosotros conocemos todo el proceso, todo el camino que vamos a hacer, como que perdemos el interés, las sorpresas es lo que nos da vidilla. ¿Bien? Bien, pues que haya una parte de nosotros que se encargue de muchas cosas y no nos diga nada y luego nos llevemos la sorpresa. Pues tienes un punto, sí. Claro, está dentro de nosotros, es como que es el proceso que nosotros disfrutamos y el inconsciente en el fondo no es más que nuestro sirviente útil, pero una vez que te das cuenta de que funciona así, cuando tú quieres algo lo único que tienes que hacer es darle ilusión de eso que quieres y es el inconsciente el que se encarga de empezar a buscar todo lo que necesita para llegar a ello, incluido como generar una energía que atrae determinadas casualidades a tu vida que te llevan a conseguir el objetivo. Pero hay que aprender a jugar con él, hay que aprender a decirle oye, esto me gusta mucho, quiero que me lo consigas y también aprender a darnos cuenta que aunque nos guste mucho, si luego tenemos muchos miedos asociados a ese resultado, pues también se puede bloquear y no avanzar. Hablando de gustos, ¿cómo podemos hacernos con tu libro? ¿Dónde podemos adquirirlo? Bueno, pues lo podéis adquirir a través de la web, en la web tenemos la versión ebook y la versión en papel. ¿No recuerdas el nombre? Sí, la web es libertademocional.es y si lo adquirís a través de la web pues os lo mando con dedicatoria a mano, incluso la del ebook que puedo hacerlo. Qué bueno. Y después también están las versiones en Amazon para poder enviar pues ya a resto de países del mundo porque los envíos de papel pues son en España, no llegamos a más. Pues muchísimas gracias Libertad Emocional Francisco Vinagre por tal a una nueva vida. Muchas gracias. La conciencia nos lleva a la conciencia y precisamente de eso, de conciencia, nos vienen a hablar Idoia Larrañaga y Joseba Arginchona. Vienen en representación del proyecto Micelio que, bueno, ellos nos lo van a explicar pero así por adelantarlo un poquito podríamos decir que es como una invitación a reunirnos para pasar a la acción y generar células sociales libres, sanas y soberanas. Si buscamos en un diccionario el significado de Micelio nos encontramos con aparato vegetativo de los hongos que le sirve para nutrirse y está constituido por una maraña de filamentos pluricelulares. Esto es lo que dice el diccionario pero para Joseba Arginchona y Idoia Larrañaga ¿qué es el proyecto Micelio? Joseba, tienes el micrófono apagado. Mientras tanto... Idoia sale al rescate. Buenos días. Buenos días. El Micelio pretende ser una estructura natural, orgánica nos vuelva a reconectar con la esencia, con lo más sencillo, con la vida en la armonía porque así es como has descrito la definición de Micelio, es una red subterránea que está debajo de la tierra, siempre ahí, que en condiciones adecuadas permite, brota las diferentes setas. Las setas, digamos, como su madre raíz, como Micelio, están siempre presentes debajo de la tierra pero son simplemente unas condiciones adecuadas que van a hacer su aparición. Entonces, comprendemos que el ser humano tenemos una red, tenemos una estructura que nos une desde la mente, desde nuestra esencia, desde lo que es filogenéticamente está relacionado a nuestra especie, ¿verdad? Cada especie tiene una red, un campo de información. Entonces, estamos inmersos en este campo de información en el que nos podemos conectar de alguna forma y generarnos, identificarnos como ese champiñón soberano, un individuo soberano dentro de una red soberana. Es un trayecto que hemos estado explorando yo creo que toda la vida, toda la existencia, este espacio de soberanía y creo que este momento de crisis sanitaria y crisis conceptual y crisis sistémica multidimensional pues también está acarreando que esto se haga presente, ¿no? Es una invitación. Esta crisis es una invitación a crecer y a generar nuevos sistemas, nuevos valores y nuevas relaciones porque el individuo en sí es la parte que hace al colectivo y el colectivo es la representación nuestra. Entonces, desde lo individual hasta el colectivo y el colectivo también como fuerza de dinámica para generar el nuevo rumbo. ¿Y qué nos proponéis? ¿Cuál es el, no tanto el objetivo sino la dinámica, el tomado de tierra? Valga, precisamente estamos hablando de setas y de hongos. ¿Qué es el proyecto Micelios? Pues es una cosa creo que difícil de comprender pero voy a ver si es fácil de explicar. De acuerdo. Es simplemente animarse a contactar con esa gente que está a lo ancho del mundo con una percepción similar de lo que está ocurriendo y agruparse para hablar poco y ponerse en marcha. Para ponerse en marcha no en ninguna dirección concreta sino sencillamente dejándose llevar por el pálpito o por lo que resuena en uno que pueda de luego hacerse extensivo al mundo que lo rodea y eso en compañía de gente afín pero no en estructuras formales ni organizadas especialmente no, es sencillamente una vía de llamada al colectivo una vía de comunicación que en este caso por ejemplo nos ha traído a nosotros cinco a generar este encuentro del que ninguno de nosotros tenía noticia hace una hora yo no sabía que se iba a generar aquí pero ha habido una red de comunicación que no pone en ninguna condición salvo la libertad absoluta de emitir y recibir mensajes lo más contrastados y serios posibles y eso deriva en según que cosas por ejemplo en esto pero en otros lugares puede derivar yo que sé incluso a que se genere un proyecto educativo o haya una denuncia ante una institución o surja un sindicato como en este caso en Pamplona a qué da lugar a lo que la vida depara a la gente cuando se une según siente que en un momento crítico como este debe actuar ¿cómo debe actuar cada uno? bueno como cada uno sienta ¿con quiénes? con quienes le sean afines ¿por cuánto tiempo? mientras dure la afinidad ¿y cómo nace cada uno de esos champiñones? ¿qué son realmente? ¿grupos de personas que se unen con un objetivo soberano como decía y doña común y se apoyan unos a otros para obtenerlo o cuál es realmente? depende es que en cada caso deriva en lo que vaya ocurriendo yo inicié todo esto sencillamente en mi casa una tarde que congregué a la gente que no conocía en absoluto pero a través de mis contactos de telegram y de whatsapp invitándoles a las 7 de la tarde de un jueves creo que era sencillamente a hablar poco y a pensar en cómo actuar de ahí derivaron una serie de grupos que yo no sé ni dónde están ni quiénes son pero lo cierto es que están por ahí pero es que paralelamente ya tenían la misma idea en la cabeza según me comentaba y por así decirlo en la digamos en la materialización yo me adelanté a lo mejor dos días pero es algo que está ahí porque algo que uno siente cuando está en una situación bueno comprometida crítica o extrema como la que está afrontando la humanidad eso resuena en todo el mundo de unas formas muy concretas algunos se identifican con el abusador otros se identifican con no sé una respuesta más o menos basada en lo que va ocurriendo y el miedo no le impide afrontar esa situación entonces es una llamada a la gente que quiere hablar de esto poco y ponerse a actuar ¿en qué deriva eso? en miles de cosas ¿por ejemplo? pues es que no tenemos información de todo lo que está pero bueno no evidentemente pero en vuestro entorno más cercano de vuestras propias champiñones o como creo que le denomináis de esos grupitos ¿no? de trabajo ¿qué iniciativas han surgido? ¿Idoia? ¿vas tú? Sí de todo tipo de informar al pueblo de generar espacios de 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 crianza espacios para la gestión emocional alimentación huertas comunales proyectos de bueno de caseríos conjuntos de todo tipo de demanda de un colectivo más judicial bueno sanitarios bueno hay un montón de misterios que aparte de locales en cada pueblo están los profesionales entonces hay misterio de judicial de sanitarios de traductores que puedan traer toda la información de todo el mundo y también reportar lo que nosotros de este rincón del mundo hacemos para que sea también muestra para los demás ¿cómo podemos conocer o cómo podemos unirnos a la iniciativa del proyecto Micelio? ¿tenéis una página web a través de la cual podemos conocer propuestas o unirnos a grupos que ya están existiendo? hay una página web no sé cuánto de actualizada estará se llama micelio.es pero lo importante es que cada persona pueda replicar esto en su entorno más próximo no es que uno de la otra punta se junte con un micelio de tal sino que uno pueda replicar esto y generar un círculo de no más de 20-25 personas porque si no ya el alboroto y nos va la energía en hablar entonces y un círculo que al final el micelio propone un espacio de encuentro pues lo que ha sido parte de nuestra tradición antes de que llegara el asfalto las instituciones que hemos ido delegando todo nuestra salud nuestra educación nuestra profesión nuestro todo y es recuperar un poco de todo esto y empezar a juntarnos en grupos de todas las edades caben niños ancianos caben todas las edades y un espacio en el que todos se escuchan unos a otros todos son importantes todos encuentran su lugar cuando una persona se siente escuchada mirada se relaja y puede participar activamente en el proceso pero en este momento la gente no siente que pueda aportar en el proceso mundial que estamos viviendo porque se sienten chiquitos y nadie les escucha nadie les mira entonces son encontrar los valores de lo humano en los espacios más cercanos y ir trabajando esto y claro aquí vamos a encontrarnos con las dificultades del trabajo en grupo el trabajo colectivo que estamos muy muy acostumbrados entonces vamos a tener que trabajar no es un método por lo tanto o una propuesta infalible y maravillosa y sin 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 fallos ¿no? sin de cabeza claro las hay pero sentimos que es una buena propuesta perfecto el proyecto miselios una invitación a empoderarnos a volver a ser dueños de nuestro ser y a movilizar lo mejor de nosotros mismos en favor de la vida la libertad y la salud muchísimas gracias lamento que solo tengamos un ratito yo se va a ir pero en otra oportunidad volveréis a contárnoslo en detalle muchísimas gracias gracias a vosotros hemos tocado fondo y también hemos tocado techo necesitamos comenzar a hacer las cosas de otra forma porque la propia estructura de la humanidad ha cambiado estamos o deberíamos estar más en el ser y en el hacer y mucho menos en el tener en el programa de hoy Paco Vinagre nos ha recordado que el primer paso hacia la libertad emocional consiste en mirarnos dentro que es un movimiento de dentro afuera que podemos ser elementos de una red de miselios para apoyarnos y construir como a lo que nos invitan Joseba Arginchona e Hidoya Larrañaga hemos descubierto que lo que toca es tomar conciencia y hacernos conscientes para como nos sugiere Paloma Cabadas transformarnos y transformar gracias Paloma Cabadas Paco Vinagre Hidoya Larrañaga y Joseba Arginchona muchas gracias a los cuatro y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana gracias a su fidelidad y a su ilusión que todo el equipo ponemos en este programa hemos recibido el premio Excelencia Educativa 2021 al mejor programa de radio sobre educación y lo hemos logrado juntos ustedes que nos escuchan y nosotros que les contamos recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene estrenamos juntos los domingos a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos www.cst.nl.h. 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 Gracias por ver el video.